Bueno, los ingredientes básicos obviamente son los nopales, son nopales tiernos de campo picados. Se usa cebolla, obviamente, cilantro, pimienta blanca, ajo, ajo molido, champiñones, poquito de jitomate, sal, una pizca de orégano. Ya lo tenemos también molidito, ¿verdad? El orégano. Y lo que le damos sabor, ya sea, se pueden preparar con cualquier sabor que ustedes quieran darle. En este caso vamos a preparar con longaniza, con champiñones. Bueno, ¿y cuál es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, aquí tenemos ya los nopales picados, pero vamos a empezar por chamuscar la penca para poderla abrir y rellenarla. Bueno, entonces, ¿ahí qué es lo que estamos haciendo, Chema? Es matarle las espinas. Esto, pues, como ven, con cualquier quemador se puede hacer esto, o con leña o carbón. Ahí lo chamuscamos bien. El nopal, de preferencia, el que se usa es el nopal bondote. ¿Cómo se llama? Nopal bondote. Es un nopal chaparrito y cenizo. No cualquier nopal sirve para esto. ¿Qué significa ese nombre? Pues es un nombre antiguo, que ya sí la gente antigua lo llamaba. Ajá. Como decir, el nopal verde, el nopal verdulero. Y este nopal es el que se presta más porque le da más sabor a los nopales. Otro nopal suelta más baba o se vuelve más ácido el platillo. Sí. Si ustedes ven también el tamaño de la penca, se presta para hacer la bolsa. Es muy grande. Fíjense, ¿es fácil de conseguir este nopal? Sí, este nopal se da en cualquier lugar del país. Bueno, lo puede uno sembrar en cualquier lugar del país. Cortas una penca, la entierras y solita se va para arriba exactamente. Rápido crece. ¿Quién te enseñó a hacer estos nopales en su penca? Bueno, este platillo normalmente lo usaban cuando se herraba el ganado. Ajá. Se hacía la lumbre para calentar los fierros para herrar el ganado. Sí. Y en lo que estaban trabajando, pues ponían las brasas y hacían unos nopales en penca. Sí. Que en aquel entonces pues nomás era así con lo que es los nopales nada más. Bueno, ya una vez que se chamuscaron las pencas, hay que abrirlas. Ajá. Este nopal no se come, ¿verdad, Chema? Pues cuando lo hambre es muy canija, sí, pero normalmente nada más lo que se adentra. Bueno. Sí. Entonces nos va a servir como bolsa ahí donde vamos a poner todo. Exacto. El platillo de los nopales en penca es que se, por eso se llama nopales en su penca. Claro. Los vamos a preparar dentro de la bolsa. Es como si fuera una olla. La penca es la que, como si fuera una barbacuada de nopales. Sí. Y eso es lo que... Aquí hay un detalle bien importante que cuando abran aquí la penca, hay que tener cuidado de no pasar el cuchillo donde están estas bolitas de espinas, porque son unas espinas pequeñititas que a la hora que tú empiezas a rellenar, esto se te... te lo puedes comer y te lastima después. Claro, pues nos hace pedazos, ¿no? A ver, así es. Sí, sí, se alcanzan a ver las espinas, perdón. Vale, cuidado. Entonces lo cortamos de la orilla. Aquí abrimos ya algo para poderlo trabajar. Se limpia el cuchillo otra vez para no batir espinas. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer una hendidura. Y aquí el sentimiento está en tu mano. Tu mano es la que va a abrir, la que va a ir buscando donde... Ah, miren qué. Si lo haces con el cuchillo, seguro vas a romper la penca. A ver, ¿puedo darle tantito? Sí, cómo no. Fíjense esto qué interesante está. Solito, ¿verdad? Solito se va. Con cuidado para no romper la... Exactamente. Buscando no romper ni arriba ni romper abajo. Claro. Ahorita en temporada de agua, la penca tiene jugo, tiene pulpa. Sí. Pero pues obviamente en temporada de secas no encuentra los nopales tiernos. Es el detalle. Sí, es como que una cosa por otra, ¿no? Exactamente. Miren, aquí tenemos ya lo que va a ser la bolsa. Entonces dentro de todo lo fácil que parece, hay que tener cuidado con ese detalle de las espinas. Bueno, ya que ya tenemos lista la bolsa de la penca o la penca preparada, ya tenemos los nopalitos picados. Estos nopalitos, ¿qué tipo de nopal son? Es nopal de campo, nopal del cerro. Pero pues ustedes también pueden comprar el nopal que se encuentra en la central de Abastos, o sea, los nopalitos tiernos nada más que sea. Un nopalito tierno que encuentre uno en el mercado, en una fruta. Sí, claro. Bueno. Frutería. Primero. Eso es. Bien picaditos. Bien picaditos. Ya los tiene aquí Chema. Bueno, vamos a poner la sal. Más o menos para unas dos pencas que preparamos. Ajá. Vamos a ponerlo de unas seis, siete cucharitas de estas. Muy bien. ¿Cuántos nopales tenemos aproximadamente aquí, Chema? Aquí tenemos como un kilo, kilo y cuarto. Muy bien. Para que ustedes calculen ahí más o menos las cantidades según lo que quieran hacer. Ajá. Que es un platillo muy... Sí. Muy grande. Una penca de estas es para botana, para diez personas. Ajá. Y para comer a llenar, de tres a cuatro personas. Hay gente que es muy... que le gusta mucho el nopal y se la acaba. Sí, se la puede echar solito, ¿verdad? Esto es ajo molido. Si ustedes pueden moler el fresco, es mejor. Ajá. Mucho ajo, ¿verdad? Mucho ajo. Es lo que estoy viendo. Sí, el ajo es... Llevamos como unas cinco cucharaditas, ¿no? Cinco cucharadas, sí. Esta es pimienta blanca. Eso es. Esta sí, solo una. Muy bien. Solamente aquí. Entonces, si se fijan, como que el sabor predominante, ahorita me dice, si me equivoco, va a ser el ajo. El ajo. ¿Verdad? El ajo y cebolla. Este es orégano molido. Este es nomás una pizca. Una pizca de oréganito. Este da mucho sabor, ¿no? El orégano siempre... Sí, es muy fuerte. Cebolla sí... Con poquito tenemos. Hay que cargarle. También picada muy finamente, ¿no? Sí, exacto. Ahí está toda la cebolla. Cilandro. Cilandro. Todo bien picadito. Sí. Y mucho también, ¿no? Sí. De hecho, ahorita fue poquito, ¿eh? Pero hay que ponerle un poquito más, sí. Y tomate yo le pongo unas como para que agarre un poquito de color. Claro. Tenemos. Vamos a ponerle un poquito de champiñones. Si estuviéramos agregando otra cosa, como lo que nos dijiste, mariscos o alguna otra cosa, también en este momento es cuando se incorpora, cuando agregamos todo. Sí. Y esta es la longaniza. O puede ser chorizo. Ajá. Longaniza o chorizo. Ya está... Ya está preparada la longaniza, o sea, ya viene... De hecho, la longaniza, pues, nunca puede echarse a perder porque está conservada en Chile. Y esto con las manos, me imagino que es también como que parte, ¿no? De la preparación del platillo. Bueno, yo siempre lo he preparado así con las manos y este... ¿Desde hace cuánto que lo preparas tú, Chema? Hace cuatro años. Hace cuatro años, o sea que es relativamente nuevo, ¿no? Para ti. No, ya me lo comía yo desde chamaco. Cuando te digo que vacunábamos el ganado y esas cosas, es un platillo... Pues, o sea, es antiguísimo este platillo. Yo pienso que esto desde los aztecas o tomís, no sé, lo comían este platillo. Prehispánico. Sí, es un platillo prehispánico, sí. Ya igual y lo que se le va agregando es lo que... Donde viene la mezcla, ¿no? Sí, sí, quizás ellos usaban otras carnes que le piden aquí, ¿verdad? Entonces yo, de repente es una embosada y hay que rellenarla para que baje. Y no se quede todo mal repartido, ¿verdad? Exacto, no se quede todo mal repartido. Y sobre todo para que cuando se cosa, que se cosa parejo, ¿eh? Vean qué interesante. Bueno, si cortan una penca más chica, obviamente no van a hacer... Claro, depende del tamaño, ¿no? Pero bueno, ahí... Pero ya ustedes más o menos. Bueno. Bueno, y entonces... Ya tenemos relleno a las pencas. Antiguamente se cocían las pencas con una vara flexible. Yo en este caso uso la vara de mezquite. Son normalmente las puntas del árbol que son las que son más flexibles. La vara esta no le da ningún sabor, ¿eh? Es simplemente para coserla. Como ahí un poquito de presentación también, ¿no? Exactamente. Para hacerla un poquito más típico. Eso es parte del estilo. Sí. Bueno, cuando la vayan a coser, no van a agarrar aquí, sino muy abajo, porque la penca, como es carnita, ¿verdad? Se puede decir. Se va a abrir. Se corre. A lo largo que empiésemos a jalar con la vara. Sí. Aquí, miren. Se detiene la vara aquí, más o menos. Sí. Y empiezas a hacer como si fuera a hacer un nudo. Digo, a tejer. Sí, pues tejiendo es lo que estamos haciendo. Y también, exacto. Igual cuando también vayan metiendo la vara, fíjense de no clavar la vara o el alambre donde están las bolitas de las espinas. Porque si tú la clavas ahí, vas a aventar todas las espinas. Ya le dimos en la torre a... Vas a mandar las espinas a la penca. Al platillo y al que se la coman, ¿eh? Exactamente. Porque pues ya... Pero esta penca... Ya está lista. ¿Y qué sigue? ¿Directo ya al comal? Al comal. Pues bueno, lo vamos a meter. Bueno, aquí tenemos... ¿Cuánto dura aquí? Normalmente yo les doy 15 minutos de un lado, 15 minutos de otro lado. Y es un promedio de una hora y media. Más o menos. Hora y media. O sea que toma su tiempo, ¿no? Es un platillo de... Si usan lumbre de carbón, como es más fuerte, más arrebatada, hay que meter comal. Parece que ya quedó, ¿verdad? Una vez que hasta la penca la metemos en un platón. ¿Sí? Todavía suelta un poquito, ¿eh? Y aquí... Vean este platazo. Vamos a hacer... Con un cuchillito de sierra, vamos a empezar a cortar. Siempre fijándonos de no tocar las bolas de espinas. Aquí abrimos un gajo. Más vale que tome tiempo eso, ¿no? Pero no arrepentirnos después. Vean, por favor, todo este arte, ¿no? Aquí es donde verdaderamente decimos qué rico es comer, ¿no? Exacto. Y vean la presentación de esto, ¿no? Pues, pues, este, a empezar, ¿no, Chema, o qué? Claro. ¿Nos servimos tantito? Claro que sí. Nos sentamos aquí. Amigos, por favor. Esto no se hace todos los días. Con la peña de Bernal aquí atrás de nosotros. En este lugar que, como ven, tenemos una vista... Única. Única, ¿no? De paraíso, una cervecita y con este manjar aquí, pues, ahora sí, amigos, provechito porque vamos a empezar aquí, ¿no? Adelante. Entonces, aquí ya nada más nos servimos cada quien. Pues, te pregunto en taquitos. En taquitos. Ah, vamos a hacernos un taquito con una rica tortillita. Exacto. Yo le llevo una y tú otra, Chema. Sí, cómo no. Me sirvo. Vean qué rico. Ahí se ve la longaniza, los honguitos. ¿Te paso un taco? A ver, mira. Mira, te lo dejo aquí. Si no te importa. No, pues, ¿qué? Y otro me sirvo yo. Qué rico se ve esto. Huele delicioso. Aparte, lo tostadito de la penca, nos llega el aroma muy, muy rico. Amigos, pues, provecho. Provecho, Chema. Adelante. Vamos a darle el visto bueno a esto. Muy rico, pero muy caliente. Bien rico que está, Chema. Esto realmente, qué bueno que lo compartimos con la gente. Claro. Chema, salud. Saludosito por ti. Gracias por ver el video.